Amarillos, callos, anémicos, enfermos de su cuerpo con la desvigar todos a tomar esa potencia de vitamina a cada rato le dan gritos, catarros, aventuras y morancias que les voy a cremar los precios de tortura que siempre estaba cansada a esa persona extrema de su cuerpo es la mamá, la corazón y la mamá es la mamá, la mamá es la mamá es la mamá